¡Suscríbete al canal! Ese contenido se supone que haya salido para el lunes, hoy estamos miércoles, vamos a darle continuidad a este contenido, si te quedaste con las ganas, seguimos con más, con este caballote, así que hermano, ustedes saben ya quien yo tengo de invitado, sin darle tanta vuelta al asunto, pues tenemos aquí a Paul de nuevo, de PHR. ¡Saludos! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! Tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? ¿Verdad que sí? Sí. Siento que ha pasado una década desde que te vi. Siento que ha pasado una vida. Estamos en la segunda parte, oye Corillo, tienen que darle like, bien importante, para que este contenido siga fluyendo y siga llegándole a muchísimas más personas, tienes que darle like. Vamos a darle duro a los likes, que ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden, saca de tu tiempo y dale like. Ustedes ven que yo sigo con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, pero es que el like es bien importante. Del like depende mi vida. No, mentira. Pero dale like, dale like, dale like. Mira, vamos a darle continuidad a lo que estábamos. Para darle un breve resumen, en el episodio anterior estuvimos hablando de las diferentes computadoras, hablamos de las diferentes plataformas en que deben modificar o mejorar las diferentes plataformas, perdón, las computadoras, hablamos de carros exóticos, hablamos de los inicios de mi invitado, así que si no sabes quién es esta persona y estás viendo este contenido por primera vez, te exhorto a que vayas a mi canal de YouTube y busques la primera parte de este contenido para que más o menos tengas una idea de qué es lo que va a estar aconteciendo, pero te voy a dar un breve resumen. También hablamos, bueno, hablamos de un montón de cosas, hablamos de cómo era el tuneo a principio, cómo, bueno, un sinnúmero de cosas. También le tiramos dos o tres puñitas a dos o tres panas, colegas, que los queremos mucho, pero pues dicen que están apretando o que van a apretar y llevan mucho tiempo intentando apretar y como que se les está caducando la licencia. Vamos a darle continuación a esto. Vamos allá. Mira, me contaste que fuiste uno de los primeros en tunear el famoso motor de Benza, el B6. Ah, el de B6, sí. Sí, que ese es el motor que ahora mismo, bueno, no quiero decirlo ahora mismo, pero por lo menos los pasados cinco años están utilizando para asopiarlo en todas estas cajas pequeñas. Sí, sí, no llego al nivel de los Mitsubishi, pero por eso es otro tema. Mira, cuéntame, ¿cómo descubriste el potencial en esos motores? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué utilizaste para tunear? ¿Y por qué el motor de Benza? Bueno, eso fue una persona que fue dentro de, ¿verdad? Moviéndome en los clientes y personas que conocía, pues me cayó ese proyecto de un Corollita 94, 95 y... De casualidad era como el azul verdoso. Sí. Yo lo vi. Sí, sí. Yo lo vi la foto en Instagram. Y ese video del Dino se fue viral, hermano, este, cuando eso salió... Copiendo fuego y toda la vuelta. Ajá. Eso tiene como más de ciento y pico mil views. ¡Qué duro! Sí. Y yo no lo posteé, pero ni me acuerdo quién lo posteó, pero fue alguien que... Ah, una página que no existe ya, yo creo. Ok. Que el chamaco este iba a los Dino y eso, y yo parles de veces... Pues yo tenía el número de él y parles de veces le dije, mira, voy a ir con tal carro del Dino, si quieres ir, para que grabe. ¿Eso fue acá o en PR? No, eso fue en PR. Ya. Sí. Y pues nada, cayó ese carro y... En ese momento, pues estaba el... De esto de la Mega. Y se hizo Megascord. Sí, a la madre de la Megascord, tonto. Y... Y, mano, trabajó muy bien. Este, yo le controlaba los palos y todo, este, con la Mega. Oh, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, no, no, nada exótico, ¿verdad? Pero trabajaban. No es que disque, no es que disque mezcla, nada más. No, no, este, bueno, es que eran, 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 eran un y off. Este, los palos no eran como unos vanos. Este, era, básicamente era o todo o nada. Sí, pero un vano, mano. Pero, sí. ¿Estás comparando ahí? No, no, pero por eso, que no era una, un control exótico de... ¿Estás comparando un steak con nogues congelados? Ah, no, sí, sí. Pero, pero sí, se hizo y... Y entiendo que fue el primero que me corrijan los... Los puristas. Los puristas. Pero yo entiendo que, que, por lo menos en esa plataforma, entiendo que yo fui el primero en hacer uno programable. Este, y llegamos a sacarle 300... No, no me acuerdo, mano. Como 330 caballos, este, aspirado. Y eso es lo que es tener el motor tirado ahí, con un... ¿Cómo se llama ese motor que están suapeando ahora mismo mucho? ¿Que se llama el 2R? ¿O 2RZ? ¿Algo así? Que es 4 cilindros también, pero creo que es del Camry. Que están utilizando mucho... Ah, el aluminio. Creo. Bueno, el que viene delantera, tú dices. Ajá. Ya, 3, creo que es 2... Ay, yo no me acuerdo, mano. 2RZ, o una vaina así. Sí, sí. No, 2RZ no puede ser, porque ese es el de las pick-ups. Ese es el de las pick-ups. Sí. Ese es 6 cilindros, ¿verdad? No, ese es 4. 4, pero yo creo que es ese. Pero ese es de pick-up, digo, de las pick-upsitas hasta coma. En verdad que ni sé, pero... He visto que, en verdad, no sé, ustedes en los comentarios, déjanos saber, en verdad, no me preparé para decirles esto, obviamente, porque esto está surgiendo de manera orgánica. Esto nace orgánicamente. Sí, sí, y es porque, mano, mencionaste eso sobre el swap del Toyota y whatever, y también he visto eso, me diste un flashback de esos motores que los he visto que lo están haciendo mucho. No sé si es el 2GR o el 2... Yo creo que es 2GR. Puede ser, fíjate. Y ese 4 cilindros, he visto que los están haciendo mucho, como que, ese V6 de Benza como que ha pasado un cuarto plano. Es que, mano, yo digo que fue... ¿Tú crees que eso lo hicieron bajo desespero de competir con el 3-8 de Reochi? Es que el 3-8 está violento. El 3-8 está violento. ¿Está corriendo 8 ya al motor? No, eso está violento. Eso... Ahí el de Toyota no... No hay brake. No hay brake. No hay brake. El Mibec 3.8, hay que dársela. Y dicen que sin pieza. Sí, no, no. Eso, con un motor de fábrica tirado ahí, eso corre duro. Y le mete escanto y corre más duro. Pero el de Toyota, pues yo digo que es como los Honda. Toyota, es la masa de gente que le dedicó y experimentó y surgieron combinaciones y cosas. El Toyota, el motor de Benza, hay todavía varias gente que sigue bregando con ellos. Todavía creen en ellos. Que creen en ellos, claro. Y, oye, no es que no corran, pero al nivel del Mitsubishi, pues hay más gente metiendo billetes y usándolos en la pista para correr. En la pista tú no ves casi motores de Benza corriendo en el drag. Ni Corolla casi. Bueno, por lo menos aquí. Ni aquí ni en Puerto Rico. No, no, ni en Puerto Rico ni aquí. O sea, si cuando yo digo aquí es Puerto Rico igual. Pero por lo menos yo he visto que, por ejemplo, Jamaica. En Jamaica son locos por los Corolla. Y los dos ZZ en Jamaica le dan bien duro. Papi, ¿qué qué? Y le dan todavía con el guía para el lado para que se mantenga activado el VBTI. Sí. Y, ¿qué te digo? Mano, ¿qué te digo? A mí me hubiese encantado, o me encantaría, que depuraran más estos motores de Toyota que son los underdog. Los que, como por ejemplo, el mismo, se me escapa la numeración de ese motor, pero. ¿El Beams? No, no, el Beams. El Beams ya es alta gama. Estamos hablando de algo. Estoy hablando de algo un poquito más. Low key, low key. Más low key, más budget friendly. Por ejemplo, el del Corolla, el 4A. ¿El 4AG? No, no el 4AG. Eh, empieza con 4A. Ese, te estoy hablando del que viene en el del Corolla, el 9-5. Eh. Es el 4AGE. Es un 4AGE. Bueno, bueno. No, el 4AGE no es el del AE86. El 4AGE es el del AE86, que es 1006. Yo creo que es FE. Puede ser el F, que es el que vino el 1005, vino 1005 y vino 1006. 1006. Hasta 1008, ¿no? Y hasta, creo que sí, creo que vino, yo sé que vino 1005, 1006, no sé si 1008, puede que sí. Puede que sí, porque fue el del 2000, que cambió el body un poquito. Sí, sí, sí. Y la única razón de por qué digo esto es porque he visto videos que hasta en el mismo Japón los hacen turbos y los ponen a correr chévere en la calle. Es un motocito. Digo, el de Tercer, yo cuando bregaba con el Tercer, que se llamaba el Kansau, eso era para la época de Night Warrior. Saludo a mi pana Roberto Holick. Mano, nosotros teníamos en ese entonces con cuatro pistones Vitaras, que era lo que tenía. Cuatro pistóncitos Vitaras con cuatro bielitas de Sexy Tercer. Ese carro tenía 350 caballos a la goma. Sí, es un 4A FE. FE, sí, sí. Sí, porque el 1500 es 5E FE. Es el de las 16 válvulas, por ahí para abajo. Pero el 1500 yo creo que es 5E FE. Este no es doble palo, ¿verdad que no? Yo entiendo que sí. ¿Es verdad que sí? Pero es doble palo con cadena y se mueve afuera con un solo sproker, pero adentro tiene un Giger con cadena, tiene un piñón con cadena. Sí, y by the way, sí hay uno que es 1.8, hay un 1008. ¿Verdad? Sí, hay un 1008. Sí. Brother, y que son motores que si tú le buscas la vena, puedes hacer largo con ellos. Bueno, como tú dices, en otras partes del planeta, no solamente en Puerto Rico, pero en los 4A, GE, esos motores son bravos. Ah, no, eso sí. Esos motores dan caballos. Y esos están probados. Pasa que obviamente tienen sus limitaciones y lo mismo, pues la masa no es tan pendiente a meter un 4A, GE para sacarle muchos caballos. Cuando tienes la facilidad de montar otro motor, otra plataforma, que te dé más caballos con menos problemas. Sí, hermano, yo entiendo que de verdad, a mí me encantaría que viniera alguien, hiciera algo distinto, porque es que la norma de todo el tiempo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El budget, hermano, el budget es lo que determina hasta dónde tú puedas llegar, porque tú sabes, tú tienes una plataforma que ya tú sabes que tienes que montar uno, dos, tres, y fuiste al Dino y le sacaste caballo y fuiste a la pista y corriste versus tú desarrollar algo y sacarle provecho, Powell, y entre medio romper y tener mil situaciones, pues cuesta dinero. Pero es que yo creo que esa es la esencia de la fiebre, brother, como escoger algo que no hace nada o que prácticamente tienes que inventarlo todo. Bueno, pero en eso nos caracterizamos nosotros en la isla, tú sabes, volviendo al tema de los 3.8, en qué otra parte tienen un 3.8, me ibas corriendo como eso. Y así como es, hay varias otras plataformas que están dando duro. Sí, hermano, yo en verdad me gustaría, como mencioné, porque yo doy fe de que hay motores que, y ese es el próximo tema que vamos a tocar, yo doy fe de que hay motores 4 cilindros que vamos a enfocarnos en eso, porque ese va a ser el próximo tema, por ejemplo, los 4 cilindros. Por ejemplo, me gusta hablar mucho de este ejemplo, porque esto es un ejemplo de que se puede. Mi panita de Orlando Auto Party City, que se llama Michael, un saludo a él que probablemente nos vea, él tenía un 1.600 con motor de Miata, 1.800. Ah, sí, 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 sé, es que eso es de, ¿cuál es el? En verdad que no sé la numeración, yo sé que es close deck, hierro, y toda la vuelta por ahí para abajo, y él lo tenía como con, de 900 a 1.000 caballos de fuerza, y corría bien, creo que corría como 10, 10 bajitos, o 9. De calle, de calle. O 9, sí. Sí, sí. Papi, vamos. O sea, si ese motor se puede, eso te da que entender que cualquier motor se puede. Cualquier motor de a caballo, es el bolsillo que haya para responder cuando haya que mejorar y haya que meter, y tú sabes, seguir, seguir bregando con él. Y ahí es que, y ahí es que voy, brother, y ese es el próximo tema, que me gustaría que habláramos bajo tu entendimiento y conocimiento y durante tu trayectoria y, ¿verdad?, lo que has descubierto con el pasar de los tiempos, incluyendo el Porsche que mencionaste en el episodio anterior, de los cuatro cilindros que tenemos disponibles allá afuera en el mercado, que tienen potencial, y los ignoramos por completo. O sea, por ejemplo, este chamaquito quiere montar algo distinto, no quiere montar ya, está cansado de los K-series, de los B-series, los B-series se están saliendo de control en cuanto a precios. Disponibilidad. Disponibilidad. Disponibilidad, accesibilidad de piezas, porque muchas de las piezas están en backorder y eso es lo que ustedes no saben, y eso es lo que ustedes no piensan. Yo hice un video donde dije que hay un rumor de que los K-series se van a extinguir en cualquier momento. Posiblemente. Cuando yo digo que se van a extinguir, eso incluye las piezas. Sí. A pesar de que hay tantas piezas allá afuera, sí, hay un montón de piezas, y hay un montón de marca, pero hay, de la misma manera que hay tantas piezas, hay mucha demanda. Sí. Por lo tanto, hay muchas de esas piezas que están en backorder. Sí. Para los que no saben qué es un backorder, es que están atrasadas en producción. No están disponibles al mercado. Por ejemplo, métete a la página de Skunk 2 y trata de comprar una tubería. Te va a salir fuera, o sea, no está disponible. Out of order. Yep. No está disponible. Vete a la página de Trascartela, trata de comprar unos palos. Te va a salir que no está disponible. Igual que, qué sé yo, para los dos JZ. Sí. Trata de comprar unos palos que te van a decir, no está disponible, o si está disponible, va a estar disponible aproximadamente para esta fecha. Y la única razón del por qué digo esto es porque yo vendía piezas. Muy pocos de ustedes saben, pero yo trabajé por aproximadamente, casi, tres, cuatro años en un speech shop vendiendo piezas de carro. Y yo vendía piezas, yo vendía recetas, yo vendía palos, pistones, bielas. Yo vendía básicamente de todo eso. Y en muchas de las ocasiones nosotros, el cliente quería tal cosa. Y cuando nos metíamos el website, sabía que estaba disponible, pero después, al tiempo, a los dos días, o pongámosle en 24 horas, recibíamos un email que decía, mira, esto no está disponible. Pregúntale al cliente si quiere irse por una opción alterna. Te voy a dar un ejemplo de una compañía que hace eso mucho. Para los fanáticos de los ocho cilindros, Holly. Oh, Holly. Holly tiene todo en back order. Yo les compré los otros días un bell housing. Ese me llegó, pero era para 2J. Pero papi, todo. Trata de ordenar algo de Holly Sniper o una Terminator. Papi, todo está en back order. Por esa misma razón es que yo quiero, yo te estoy haciendo esta pregunta sobre los cuatro cilindros. ¿Qué otras opciones tenemos allá afuera que tú sabes que funciona? Y no tienes que pasar la necesidad de que, mano, de que todo está en back order. Mano, tú sabes que dijiste eso y me vino a la mente un motor que yo siempre, quise bregar porque tuve un carro de esos y nunca lo hice y pienso que puede tener potencial, pero quizás no hay la cantidad de compañías de piezas aftermarket para ello. Pero hay inventos porque sigue siendo Toyota. El motor de Sayon TC 2.4. Yo tuve un Sayon TC 2.4 y, mano, eso era un motorcito que yo decía, contra este motorcito siendo 2.4 multivalvular, sabes, tú mirabas el diseño de la tapa y mirabas esto y tú decías, mano, esto tiene, esto tiene, y yo bregué unos cuantos turbos y eso a nueve libras de bus más o menos daban trescientos y pico caballos, este, con una 56.3 de eBay, con un kit de eBay, y yo decía, ah, no, esto con cuatro pistones, cuatro bielas, bien armaditos, este, con unos palitos y bregarle arriba la tapa, el valstrain y todo, esto tiene que dar caballo. Este, pero, pues mira, no sé, no sé cuál es el support de piezas que existe para esos motores, pero esos motores tienen que estar choretos, porque tú vas a un yonker, búscate un yonker Sayon TC y hay un montón, y todos tienen el, sabes, posiblemente muchos de ellos tienen el motor ahí montado. Hermano, el medio. Y debe ser barato. El vivo ejemplo del Ecotec. Ah, no, el Ecotec, sí, eso. Hermano, el Ecotec, mira. Y tu me lo armas con piezas de ocho cilindros. Brother, hay páginas. Oye, abre tu, abra tu mente, abre tu mente, por favor, separemos las emociones de el razonamiento. Una persona me dio a mí un consejo una vez que me dijo, brother, con el, con el seguidor y con el fanático no se razona. Por favor, por primera vez en tu vida, razona conmigo, con nosotros. Y yo sé que tú, que tú vas a, a dar fe de lo que estoy diciendo. Y no me creas, no nos creas a nosotros. Haz tu investigación tú mismo. Tú te metes a las páginas de, de pie, de gente que hace fiebre, este, fabrica piezas para el Ecotec. Brother, te venden las recetas para que tu motor soporte hasta mil caballos de fuerza. Barato. Sí, sí, es relativamente barato. Barato, pistones, bielas, bla, bla, bla. Hermano, mil caballos de fuerza para que ese motor aguante. Oye, esos son motores probados. Muchos de ustedes dirán, ah, pero tú lo dices nada más por Carbonet. No. En Brasil, en Brasil hay un tipo que se llama, que tiene un carro que le dicen el, ¿cómo era el Cacaque? Cacadao, eh. Cacadao, ajá. ¿Y tiene un Ecotec? El, yo tenía un panita. ¿Y corre 6? Yo tenía un panita en la, en la universidad, en la poli, que tenía un, eh, un cabalier de esos que vinieron ese, ese, Supercharge. Ok. El Ecotec. Y, sí, era Ecotec. No, era un, pero estás hablando de un Cobal. Un Cobal. Un Cobal. Sí, el cabalier. Un Cobal. Y. No, el cabalier vino con el peor de todos. Sí, sí. El 2-4. No, pero el Cobal sí era Ecotec. Sí, el Ecotec, sí. Sí, Supercharge de fábrica. Vino creo que 2-1 y 2-2. Ajá. Papi. 2-0 y 2-2, perdón. Yo caminaba para lo que tenía. Dímelo, Corillo, Mose 350, en colaboración con Carlos 66, estaremos rifando y sorteando esta belleza que ven aquí, Dom, una 2019 Volkswagen GTI. Corillo, bien facilito para tu participar en este sorteo. Son 10 dólares por cada ticket y te tengo que decir esto, que es sumamente importante. Entre más tickets compres, más probabilidades tienes que ganar. Y también estaremos sorteando 15 mil dólares. So, puedes canjear lo mismo que los 15 mil dólares o te puedes llevar esta belleza. Tienes para escoger una o la otra. Si quieres ser el ganador de esta belleza, te sugiero que vayas a la descripción del video, le des click y ahí puedes comprar tu ticket para ser el participador y el futuro ganador de esta belleza o de los 15 mil dólares. Así que ya lo sabes, Corillo, participa para que te puedas ganar esta Volkswagen. Lo dice Mose 350 en colaboración con Carlos 66. Hágame en caso y participa para que seas el ganador. Bueno, eso caminaba, eso tenía, aquel carro tenía como 400 caballos a la goma y lo que tenía eran dos estupideces. Y el carro era delantera y el motor tenía torque porque era supercharged y tenía problemas de pegada. Pero el carro caminaba duro. Pero si hay un Cobalt por ahí, que no es eso de que full chassis ni nada que se parezca, un carro de pista, delantera, que corre bien. Sí, sí, sí. No, esos motores están probados. Y son motores de jonca, hermano. Sí, sí, son motores están probados. O sea, existen otras. Pero ¿qué otras? Por ejemplo, mencionaste uno ahorita, que era el GA-16. El GA-16. Sí. Abunda un poquito más en ese motor para que la gente más o menos tenga una idea. Pues hermano, ese motorcito es de los motorcitos que Nissan hizo que, como tú dices, no tienen tanta, digo, en este lado del mundo. Porque vete para Costa Rica, vete para Sudamérica y allá los GA-16, ¿sabes? Son, como decir, el motor de... Dioses. Sí, como decir, un motor de onda aquí. Y ves una fila en la pista de Nissan E-Centra con GA-16 y SR-20. Hecho mierda por fuera. Sí. Pero ese corazón... Sí. Y esa plataforma a mí me gustó, hermano. Porque nosotros llegamos a correr 10 segundos con un motor de jonca. Este, literalmente con el manifold de escape de fábrica, picado, con una chapa ahí para el turbo y vámonos. Con araña de fábrica, trotel de fábrica, ¿sabes? Y el carro corría a 10.9. Este, y, hermano, en verdad, hay muchas plataformas allá afuera que, pues, yo creo que tú piensas igual, yo siempre he dicho, o sea, a ver, y no es por tirarle a la onda, pero hondero, hondero que lo único que brega es, que lo único que ha pasado por sus manos es onda y diga que el Serie K es el mejor motor que han hecho. Está el garete. No, 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 no está, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque, de verdad, hay motores que no tienen el support de otras compañías, no tienen quizás la cantidad de opciones que tienen los Serie K, no está la masa de gente montándolas, pero son superiores, son superiores. Definitivamente. Quiero que me hables del motor del Porsche que me mencionaste. Del 944. El 944, el que básicamente me dijiste que, y me voló la cabeza, que tiene un display bien parecido al K. Sí, sí, bueno, el de fábrica es 2.5. Háblame de ese motor. Ese motorcito es un M44, eso vino en los Porsche 944, lo que le llaman el 951, que es el turbo. Vinieron turbos de fábrica, y, hermano, ese motor a mí me voló la cabeza. Desde que nosotros empezamos a bregar con ese carro, hace como 11 años atrás, fue la primera vez, y ¿sabes qué le monté primero? Ajá. Una mega. Voy a tener pesadillas con la bendita mega, si a la madre. Papi, pero te digo la verdad, ese carro de mi pana Wilfredo de la Mata, ese carro de verdad que a mí me deja con la boca abierta, mano. Porque, primero, con lo que le montamos cuando era mega, el carro estuvo con la misma mega, yo no me acuerdo, mano, como 6 o 7 años, sin dar candela de nada, la mecánica de show, con 535, 540 caballos a la goma, a gasolina de puesto, con watermel. Y eso él le daba todos los días, con aire acondicionado, power steering, un carro de calle, y, hermano, eso es otra cosa. De ahí evolucionamos y lo hicimos al tech, y metimos cantos buenos adentro, pistones, bielas, nada exótico. Lo que, como es este, off the counter, pistones, bielas. Sí, piensas que cualquiera las puede conseguir. Sí, pistones, bielas, la tapa de ese carro, lo que tiene, eso es ocho válvulas, es un motor ocho válvulas, un palo, y la tapa de ese motor ahora mismo, lo único que tiene es unos sprints y retainers, tiene las válvulas de fábrica, tiene los porteos, básicamente, de fábrica, porque ese carro, el escape, viene con un coating de cerámica, de fábrica de la Porsche, y eso no se lo quitamos. El palo es un regrind, que se mandó a hacer, pistones forjados. Solo Dios sabe dónde es. No, este, over the counter, unas bielitas forjadas, eso no tiene más nada, unas juntas espárragos, y nosotros, la última vez que fuimos al Dino, le sacamos ochocientos cuarenta caballos, open deck, esto es open deck, camisillas de fábrica, este, que, y fuimos a la media milla, y tuvimos problemas con los tornillos de la tapa, con los espárragos, llegamos al punto que los vencimos ya, y el carro, pues, levantó un poquito la tapa, y decidimos, entonces, ahora, hacer otra combinación, que no ha salido todavía. ¿Eran ARP? Sí, eran los ARP 2000, los básicos. Los básicos. Y, pues, ya llegamos al punto donde, pues, no aguantaron el estrés, este, y el carro, pues, levantó un poquito, y, entonces, lo paramos, y ahora estamos haciendo otra cosa, que nadie ha visto, este... Top secret. El gol de nosotros con ese carro es llegar a las doscientas millas traseras, en la media milla. Nosotros fuimos, hace dos años atrás, creo, fue, sí, ya, más o menos. ¿Pero ese carro está aquí o en PR? No, ese carro está en PR. Ya. Sí, ese carro corre allá en Fast or Nothing. Este, fuimos y metimos en tres pases que le dimos. Nos fuimos con ciento setenta y seis millas. Este, en ese evento llegamos segundo, si no me equivoco, segundo o tercero. Entonces, todo el mundo volviéndose loco con el carro, porque, ¿sabéis? ¿Dónde demonios salió este imbécil con esta porquería de carro de los ochenta? Esta abominación. Esta porquería de los ochenta trasera con un motor ocho válvulas con aire y power steering. Este, pero, mano, hemos seguido evolucionando con el carro, y, pues, como llegamos a ese millaje, dijimos, bueno, ¿qué tal si tiramos para arriba? Vamos, vamos a ver si metemos las doscientas. Y, pues, fuimos esta última vez, cuando hicimos la ciento setenta y seis, tuvimos varios problemas de temperatura. El IAT, encampanado, pues, le hicimos cambios para enfriamiento, cambio, este, de otro intercooler, mucho más grande, y, este, le metimos más data, no tenía EGT en ese momento, ahora tiene cuatro EGT, tiene sensores de presión por todos lados. ¿Ese carro es turbo de fábrica? De fábrica viene turbo, sí, sí. Entonces, tengo una pregunta sobre ese carro. Ajá. Ese carro, de casualidad, no es el carro más feo que Porsche ha hecho. Bueno, eso es gusto. No, 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 no. A mí me gusta, ¿tú sabes qué? Porque yo tengo un Turbo 2. Y cuando tú miras un Turbo 2 y un 944. Cuidado. Es que son bien parecidos. Cuidado, te vas a comprometer. No, son bien parecidos. No le falta el respeto a los madderos. Pero es que es la verdad. Es la verdad. ¿En quién se inspiró la Mazda? ¿En qué carro se inspiró la Mazda para sacar el Turbo 2? Ah, yo no sé, Rick. En el 944. Ellos miraron el 944 y en ese, cuando miras el diseño del carro, bueno, es bien parecido a un 944. Pero, ese hito. Bueno, el Mazda es más... Cuando tú lo comparas con los demás Porsche. Ah, no. Bueno, es diferente. Es más feo de todo. Es diferente. Yo nací feo y me miraban y decían que era... Mi mamá decía que era precioso. Bueno. Dicen que las madres no mienten, pero está un Jerez en Bustera por allá afuera. Pero a mí, sinceramente, el carro me gusta, mano. Es que es diferente. Es rarito. Sí, pero está cabrón. Y creo que fue de los primeros, o tú me corrías, de los primeros Porsche con venir el motor al frente, ¿verdad? Bueno, ese carro, sí, ese carro tiene el motor al frente y la transmisión atrás. Todo lo que es drivetrain. Ese carro tiene... Sí, porque los otros Porsche no vinieron con motor al frente, todos eran atrás. Bueno, sí, no, no, claro, los 930 y los 911 y todos esos carros tenían el motor atrás. Los 964. Entonces, ¿se puede decir que ese fue de los primeros Porsche en venir con el motor a la parte del frente? O sea, en el bonete. Sí, sí, en esa caja, en ese tipo de cajas, básicamente. Pero en Overal, ¿o ya habían Porsche que venían? No, ya habían, ya venían de un poquito más antes. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Yo creo que los 9... Hay un 914, si no me equivoco. Están los 920 y pico. Esos carros vinieron ocho cilindros también. ¿De verdad? Sí, ese carro, en ese, más o menos esa misma caja, vino ocho cilindros. Y eso nunca dio pies con bola, ¿verdad? Bueno, ese yo no, no te sé decir, porque eso como que no, pero el ocho válvulas... Es un fósil ahora mismo. Sí, yo vi uno cuando trabajé en el taller de carros exóticos aquí en Sarasota. Ajá. Ahí había un cliente que tenía uno, papi, que estaba de auto show y era ocho cilindros. Y aquello, si lo prendía gente y en el parking del taller se te apagaba, llega entrando al pino porque se mascaba la gasolina. Un dragón. Era un dragón. Pero el ocho válvulas SM44, mano, a nosotros nos ha dado muchos resultados y nunca hemos roto un bloque y le damos al carro. Y es open deck. Por eso te digo que hay motores superiores a los Series K. Y si me preguntas a mí, coger un Series K y sacarle 840 caballos a la goma con power steering aire de calle, pararse en la media milla y darle un pase full de media milla y que el carro siga vivo y que lleva, el carro lleva desde que empezamos con el carro, básicamente con el mismo bloque, ¿sabes? Tú sabes que a mí me gustaría, brother, y esto estaría, cabrón. ¿Qué? Que hicieran unas olimpiadas de dragueo. ¿Eh? Que Jamaica lleve lo mejor de Jamaica. Que hagan unas clasificatorias y Jamaica coja al mejor carro de Jamaica, que Reinos Unidos escoja el mejor carro de Reinos Unidos, que, qué sé yo, que Japón escoja el mejor carro de Japón, China, todos esos carros. Bueno, están los Panamericanos. No, 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 no. Un mundial. Ah, mundial. Mundial, mundial. Bueno, está el evento de Maryland. No. Es mundial. Más mundial que, acuérdate, eso es bajo limitaciones. Sí, sí, por una categoría. Hay muchos carros de Centroamérica que se quedan afuera, que no viajan. Ah, no, bueno. Por cuestiones de políticas del país. Ah, bueno, sí, sí, sí. Estoy hablando como si fuera una carrera de 100 metros con vallas. Ok. Un flow así, olimpiadas, medallas de oro, plata y bronce. Ok, ok. Pero de carro. Para que tú pruebes cuál es el más duro de verdad. Pero tú dices dragueo. Dragueo. Y divíselo, pues, obviamente, por categoría. Sí, por categoría. Que si, por ejemplo, lo que conocemos como 400 metros con vallas, pues, mira, categoría front wheel drive. Categoría, este, outlaw. Ajá. Categoría, este, o sea, que todo sea según su categoría, pero el mundo entero, Brasil, España. ¿Qué hablo? Todos. Contra todos. Mira, a ver, mueve la masa. Ay, si pudiera. Yo mando en mi casa y, 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 y bajo menos. Cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie. Sí, cuando no hay nadie. Pero estaría brutal eso. Sí, claro. Ahí tú de verdad sabes quién es el más duro de verdad. Sí, ahí. Si eso llegara a suceder. Bueno, coño, si están haciendo olimpiadas de break dancing, coño. Coño. Las dipas esas pasando mapos en el piso. Coño. Sí, sí, sí. Pero está, dime tú si no estaría brutal. No, no estaría brutal. Una olimpiada de dragueo. Estaría brutal. De carro. Sí, estaría brutal. Así como hacen NASCAR, que si, que si este, ¿cómo se llama este otro? Formula 1, que corre en todos los países. Aunque en realidad, seamos honestos, en Formula 1, lo más que predomina es allá. Reinos Unidos para allá. UK para allá abajo. Sí. Ahí puedes contarlo con las manos los carros americanos que tú ves allí. No, eso. O sea, los team americanos. No carro americanos, team americanos. Sí, sí, es bien poco. Es bien poco. Pero a mí me encantaría que escogieran el mejor de Canadá, que hoy por hoy lo conocemos como Carburnet. Ya, bueno, en el drag, sí. En el drag. En los imports. Cógete, cógete a, bueno, no diga imports. Bueno, bueno. Que se ofenden. Sí, bueno, yo lo considero un import, aunque es un motor americano. Ellos dicen que no. Bueno, dependiendo de donde tú seas, porque si eres de Japón es import. Buen punto. ¿Verdad? Buen punto. Dependiendo de donde tú seas. Buen punto. Aquí son los imports los que... Es como, por ejemplo, mira que lo que era. Bueno, los trailers son import ahora, los vas a hacer en México. Los carros, los carros, los carros, este, alemanes. ¿Eso es import? Sí. ¿Eso viene de afuera? Es importado. Solo de aquí. Todo lo que se ha importado, pues es import. Ya está. Y en Puerto Rico. Todos son import. Bueno, bueno, sí. Todo es import. Todo es import. ¿Qué carro se construye en Puerto Rico? Eso. Que lo que era, ¿verdad? Ajá. Que, que... Anyway. No, no voy a decir lo que quería decir. Eso es un temita ahí. No voy a decir lo que quería decir, porque... Anyway. Pero sí, este... Deberían nacerle eso. Sí. Una olimpiada. Y, oye, ¿y tú sabes en qué ayudaría eso tan bien, bien brutal? En tú descubrir otro horizonte. Sí. De que, un ejemplo. Venga, este... Pakistán. Y tenga una tecnología, una cosa que alguien violenta. Y te venga con un carro, supongamos que... Eh... Déjame, déjame, coño. Inventarme un carro, un motor. No inventármelo, sino un motor que ya conocemos. O algún carro. Este... Un cuatro cilindro de... Un cinco cilindro de esos exóticos que... No, o sea, vamos, vamos, vámonos un poquito más, más loco. Un poquito más loco. Un cuatro cilindro de un Mercury. Un carro Mercury. Que sea... Eso es lo más duro que ellos usan allá. Ajá. Y vengan, eh... Pasan a olimpiadas. Y le pasan el rolo a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Sí. O vengan un ocho cilindro de... De... De Jordán. Para que vean que yo tengo cultura general. Sí. De Jordán. Y te vengan con... Y te vengan ahí... Sí. Y te vengan a ti con un... No sé, que supongamos que tiene una marca de ellos de allá. Una marca, este... Que se llame Hoja Verde. El carro Hoja Verde. Con un motor... Eh... Tres cilindros. Es más, tres cilindros no, porque no encajaría entonces la... No, ocho cilindros. Un motor ocho cilindros de la marca Hoja Verde. Eh... Que es como que supongamos... Estoy jugando a la fantasía. Supongamos que el motor es ocho cilindros, pero viene en... En displayment... Displayment de boxer. Ok, ok, ok. Un boxer, pero ocho cilindros. Ocho cilindros. Y nadie sepa de ese motor. Y lo pongan a correr bien duro. Uh-huh. Y ganen la categoría domestic. Bueno. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Es que a veces nosotros pensamos que en este lado del mundo está lo mejor. Es que... Maldita. ¿Me entiendes? Y cuando tú miras más allá, hay otras partes del mundo que a lo mejor uno no conoce que tienen cosas que... Eso es lo que yo predico. Que tú dices, ¿qué es que ustedes hacen eso? O que ustedes tienen tal tecnología que nosotros no usamos. Este... En el tema de las computadoras ha sido así. Acá en este lado del mundo, cuando vinieron las FuelTech y eso, pero hubo un momento donde una computadora hecha en Brasil, en Puerto Rico, no servía. Una computadora hecha en Brasil es una mierda. Y ahora todo el mundo tiene FuelTech. Las micro, que son australianas, pero también hubo un momento que las computadoras americanas, no mucha gente creía en ellas. Y después vino Holly y vinieron todas estas computadoras que se quedaron con el carro. Pero si no vayas lejos. No vayas lejos. Yo, que mi carro japonés con una computadora hecha por alemanes, o mi carro es 100% japonés. Están emboteros. Si todos los carros de hoy día vienen con computadoras Bosch. Sí, sí. ¿Y quién es el fabricador de la Bosch? Sí. Eso es aquí. Tigo, bueno, aquí hay una parte, pero la Bosch allá es por allá por... Papi, la Bosch, desde que tenemos conocimiento, eso es ingeniería alemana. Eso es ingeniería alemana. Lo que pasa es que, pues... Ah, pero mi carro es 100% en japonés. Sí. Están ahí en el... Hay unas divisiones de allá de Bosch que se hacen acá, pero sigue siendo tecnología alemana. Sí. Sí. Ah, ¿por qué? Porque allá hay unos branch aquí en esta parte de América. Ajá. Pero cuando tú... Si tú buscas en Google Maps o en Google normal, buscas dónde está Corporate o los headquarters. Tú sabes que yo trabajé con Bosch, este... En conjunto con Bosch cuando uno de los trabajos que tuve fue de Dino Engineer para un programa del Navy. Y yo operaba con los 5.9, que era el baseline, era un 5.9 Cummins, diesel. Cummins, motor es bueno. Yo era el encargado del Dino en eso. Entonces tenía un chasis Dino de gasolina y un chasis Dino de diésel. Y los motores diésel usaban Bosch. Entonces, en esa compañía que yo trabajaba, se desarrollaba nueva tecnología para el Navy. Entonces, como parte de eso, pues yo estaba en interacción todo el tiempo con el Navy y con Bosch, porque cuando teníamos alguna situación de development o de algo que estaba... Mira, Bosch. Y ellos venían y volaban para donde yo estaba y trabajábamos en conjunto, este... Pues hermano, desarrollando algo que había que desarrollar o mejorando algo. Este... Y la... Esa plataforma de esas computadoras Bosch estaba violento para los diésel. ¡Uf! Eso estaba violento. Violento. Y ese era mi... Mi bread and butter todos los días. Este... Tremenda, tremenda oportunidad que tuve ahí. Ahora que tú hablas de diésel, te tengo una pregunta. Si a ti te tuvieran para escoger... Ah, perdóname. Perdóname. Esa compañía... Eh... Yo desarrollé un programa para hacer... Lo... Porque eso era de bote. Ajá. Y entonces, este... Cuando yo entré ahí, yo estaba encargado también del Dino de motores. Y el Dino de motores, los motores usaban una computadora viejísima. Este... Y entonces, tenía muchos problemas. Y... Y yo... Pues... Me senté con el dueño de la compañía. Y le dije, mira, mano. Vamos a cambiar estas computadoras. Dame la oportunidad. Porque ya ellos tenían dentro de la compañía una división con un par de empleados. Que lo que hacían era wiring todos los días. Eso era 40 horas semanales haciendo wiring. Y tenían todo ya. Y le dije, mira, yo lo que necesito que tú me des... Uno de esos muchachos, para yo guiarlo, para hacer un wiring, diseñar un wiring que sea... Que se... Que se... 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 Traspoló. O sea, que se convierta en una... En un wiring de producción para estos motores. Y el tipo me dio el break y se desarrolló. Y... Y ahora mismo, pues en esa compañía, los botes corren con Haltek. ¿Qué es lo que era? De competencia y de placer. Este... Y yo me fui al tiempo. Este... Pero se quedó eso corriendo bastante chévere. ¿Tú no piensas que estas compañías de computadoras aftermarket no le ha picado la vena de hacer computadoras OEM de producción? ¿O no les conviene? No, es que está demasiado puesta arriba para ellos. ¿Verdad? No, ya está... Sí, porque sería como que dar pasos para atrás. Sí, eso da pasos para atrás. Y entonces ignorarían por completo lo que serían los performance por algo próximo. No, pues imagínate cuántos años, por ejemplo, lleva Bosch desarrollando las computadoras de audio. Sí, es verdad. ¡Uf! Décadas. Y Mitsubishi también. Y si no, no. Y Mitsubishi hoy por hoy sigue distribuyéndole un montón de computadoras a un montón de gente. Sí, sí. No, es demasiado. Sería darle para atrás al tiempo. Ya. Sí. Mira, la pregunta que te iba a hacer era... Si a ti te dieran para escoger ahora con esta discordia que estamos teniendo sobre los carros eléctricos, la EPA y toda esa mierda. Si a ti te dieran para escoger entre hacer todos los carros eléctricos o... ¡Uy! O... O... Hacer todos los carros diésel. Reemplazar la gasolina por diésel. No, coño. Diésel no. No, no. Yo quiero a mi planeta un poquito. Este... ¿Tú crees... ¿Verdad que el diésel contamina más, verdad? Bueno, en esencia sí, porque es más crudo, pero las emisiones de diésel es bien difícil tener un motor diésel, especialmente cuando va a poquito load, que sea... que no sea tan contaminante. Inclusive los motores del Navy, que es el high standard que puede existir para un motor diésel, está con el Navy en marino y esos motores son header, eso es header abierto, eso no hay ni catalíticos ni nada. Y eso cuando tú vas ahí a un cuartito de pocillo y el motor va casi sin bus, con poquito load, tú miras para atrás y tienes una pinchera. Sí, lo he visto. Este... y eso, mano, diablo, yo no... el mundo completo con diésel, ha hecho, nos duramos cinco años. Nos lleva pateco. Papi, nos lleva pateco, los pulmones se te desintegran dentro de tu cuerpo. Hablando de pateco, ¿verdad? Que nosotros tenemos siempre ese dicho, ¿quién dio los patecos? Ah, yo escuché una historia, no sé, fue Andrew Alba, era algo así que contó la historia de pateco. Es un tipo, un viejo de eso que debe ser un borrachón en una barra que se murió en una barra y pateco se quedó allí clavado o algo. Ah, pues bien. Es la que nosotros llevamos toda una vida diciendo una mierda. Te chingó la bruja. Este, vamos a hablar de... vamos a hablar de eso que tú tienes en la camisa. Ese carrito. Ah, el mutilado. Vamos a hablar de ese carro, vamos a hablar de ese... de ese .8 1JZ. Ajá. 1J, no 2J. Sí, 1J, que ese día, bueno, con la nostalgia del evento, de la pompadera... No, y es que visualmente... Me envolví, me envolví en la verdad. No, visualmente es bien difícil mirarlo así, tú lo miras, ah, es 2J. Sí, sí, sí. Pero es 1J. Y estaba bien oscuro también. Sí. Anyway, la cuestión es que, pues, estamos aclarando, 1JZ. Ese día creo que corrió 8.9. 8.8. 8.8. 8.80. Pues probablemente creo que el pase que yo... No, perdóname, perdóname, no estás en lo correcto. En Summer War corrió 8.84. Pues el pase que yo vi corrió 8.9, yo creo. Estaba revisitando el contenido cuando grabé y corrió 8.9. Probablemente corrió un poquito mejor. Sí, corrimos 8.84 en el último pase, antes de cerrar la pista. Yo te voy a decir la verdad y te lo dije detrás de cámara y te lo vuelvo a decir. Ese día del Summer War, mis dos carros favoritos que de verdad me encantaron fue ese .8 y el 300ZX 8 cilindros. Ah, el dorado, el dorado. Para mí... Como bronce era como cobre. Como chinita. Como chinita, sí. Para mí los demás pasan en un segundo plano, ¿verdad? Más de lo mismo. Sí. Más de lo mismo. Ninguno me impresionó que no fuesen esos dos. Sí. De verdad, algo distinto. Carro de calle, el .8 es de calle. Creo que era el único .8 corriendo ahí ese día. Es de calle. Han salido varios estúpidos diciendo que es un carro de pista porque tiene Willy Bar. ¿Y? Esto es un carro de calle. Yo he visto carros de chinchorro, de los ridículos estos, con Willy Bar chinchorreando. Es decir, tu carro corre 13 segundos y tú le quieres montar un Willy Bar, montalo un Willy Bar. Pero papi, si esos carros de chinchorro, las mierdas de RQ8 esas, yo las he visto con Willy Bar y esos carros no corren ni 13. Es un carro de... Una gomota así de grande. Es un carro de chinchorreo, de llevarlo corriendo a los autoshows. Ahora no es un carro que si él quisiera pudiera hacerlo. Porque es un carro que se puede usar en la calle. Está legal. Usarse en la calle. Tiene radio, tiene bocina, tiene, ¿sabes? Sus interiores completos, el piso está completo. Y si no creen, no lo creen, aquí mismo en mi canal de YouTube, vayan a ver ese contenido donde yo grabe el carro, tanto como por dentro como por fuera. Yo te envío una foto. Oye, te envío una foto del carro por debajo. Claro. Y ahí salen de duda, porque hay varios imbéciles que han dicho que ese carro, que eso está picado, que eso es de pista, porque eso tiene un paracaídas y un Willy Bar. Ok, pregunta rapidita para esos imbéciles. O sea, que tú me puedas contestar acerca de esos imbéciles. Número uno, ellos tienen carro de pista. La mayoría que lo dicen. No tienen ni de pista ni de calle posiblemente. Lo que tienen es para ir a hacer compra. Como diría el buen amigo mío Ulises, D'Agostino, el argentino, esa gente con suerte lo conoce la mamá y el papá. Sí, sí, sí. Cuando él dijo eso, de la manera que lo dice, no, con suerte lo conoce la mamá y el papá. Cuando él dijo eso, a mí me dio una maldita. Oye, pero es que, hermano, a mí eso me la masca, porque si tú no sabes de lo que vas a hablar, cállate la boca. Pero porque, ah, mira, ese carro, dijeron que es de calle en todos lados y míralo en la pista corriendo con Willy Bar y con Lisas y... ¿Y qué es lo que determina que un carro sea de calle? Para mí entender, un carro de calle... Es un tema de nunca acabar. Es un tema de nunca acabar, pero para mí, a mí conocimiento, a mí entender, a mí, a mí, ¿verdad? Lo que yo puedo entender por un carro de calle, primero que es un carro que, 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 que tiene todo lo necesario bajo la ley de donde esté para transitar en la calle, para empezar. Y segundo, que es un carro que cuando tú lo miras, estética, en cuestión de su estructura. Visualmente. De su body. Es un carro stock body. Es un carro stock chasis. Que no han, ¿sabes? Sí, le cambiaron la manguita, el diferencialcito de juguete que trae de fábrica y le pusieron un diferencial para que aguante. Pero no, no tiene los filos de abajo del chasis, lo que le llaman los rifles, están completos hasta atrás. Sí, tiene el bolsillo más ancho para que le quepa una goma más grande. Eso es lo único que tiene ese carro. Ese carro no tiene una suspensión exótica al frente. Este, pues, entonces, pues, tiene cristales de fábrica, vueltas redondas, no es lexán, es lata completo. ¿Sabes lo que me endiabla de la gente hoy por hoy? Mano, que tenemos que darle explicación de todo. Sí, pero, pues. Y eso me las explota. Mano. Entonces, es lo mismo con el stick shift. Escuché y vi varios comentarios diciendo, ese carro no entra en la categoría stick shift porque no mete cloche entre cambio y cambio. Perdóname. Si tú abres la transmisión y la miras por dentro, ¿qué tiene adentro? Tiene los mismos componentes de una transmisión R154, por decirte, una CD009. Tú la abres por dentro y tiene toda su piñonería y tiene todos sus, este, sincronizadores y todo, ¿verdad? Pues, pues, la transmisión que tiene ese carro tiene todo eso, pero está diseñada para poderle meter el cambio sin meterle cloche. Usa cloche, pero el carro tiene un strain gauge y yo puedo, ¿sabes? Se le puede programar para que tú le puedas meter el cambio con pata abajo sin meterle cloche, porque está hecha para eso. Pero sigue siendo stick shift cuando él va por la calle chinchorreando, él va boom, boom, le pone los cambios. Es que la gente es tan estúpida, brother. Es que se paren y corran 880 con un carrito de calle de chinchorreo y, digo, nosotros corrimos 880, nosotros corrimos 884 esa noche. Pero volvimos después y de día con el calentón y corrimos 880, quitándole por data, le quitamos en los mil pies exactos. Nos faltaron 320 pies pisados. Pasamos con 880 a 137 millas, porque arriba iba loco y él le levantó el pie y decidimos chequear el carro y se le corrieron varias cosas en la suspensión, atrás, al frente. Y ahora pues vamos a volver a ver qué pasa, pero los números no van a ser 880. Anyway, la cuestión con esa gente es que, pues, lamentablemente... Y saluda a mi pana Ángel, que es el dueño del carro. Sí, no, saludo al pana, de verdad, muy amable. Ese carro empezamos con 3T, esa es la historia del carro. Sí, y ya mismo, yo creo que él me la contó. Corrimos 9 con el 3T. Él me la llegó a contar. De calle también. Muy amable, de verdad. Ese es mi hermano. Caballero, de verdad, me habló súper bien, me trató súper bien ese día de ese evento. De verdad, muy buena persona. Y, hermano, la mayoría de estas personas que hablan lo que hablan, y tal vez dirán como que diálogo, pero es que tú vives con la gente nada más. No es eso, es que, brother, este es mi diario vivir. Todos los días yo tengo que lidiar con un frustrado que viene a mis comentarios a hablar babosada. Y tú, en tu caso, tienes que lidiar a cada rato de los benditos chats, la gente diciendo, restándole mérito a lo que, a tus logros. A lo que nosotros sabemos que es así porque es así. Entonces, de afuera miran y dicen, no, eso no es así. ¿Cómo tú le porfías a la persona que puso las manos en ese proyecto? ¿Cómo tú le vas a decir a la persona que el carro es esto y no es esto otro? O sea, ¿con qué criterio tú evaluas o devalúas algo? Sí, sí. Igual que han salido a decir que el caballaje que tiene ese carro en el Dino versus lo que corre en la pista le falta. Pues sí, se sabe que le falta, pero yo sé por qué le falta. El que está hablándolo no sabe por qué le falta. Es que todo es... Yo sé por qué le falta, sí, porque tuvimos problemas de dirección. Yo sé que le falta porque el carro... Yo le meto el power progresivo, ¿sabes? Nos estamos acoplando al carro. Un carro de mil caballos, tú sabes, con goma que no es la más pequeña, tampoco es la más grande. Pues, ¿para qué lo vamos a arriesgar? Vamos a llevarlo poco a poco. Ya corrimos 8.80 quitándole. Sabemos que la próxima cuando volvamos mejora los 8.80. Oye, y vamos a usar el sentido común. Vamos a usar el sentido común. Si el carro corre cierto caballaje, 800.000 caballos, y el sistema de suspensión, goma, etcétera, que tiene, son capaces o están maximizados para 900, 800,000 caballos de fuerza, ¿para qué tú le estás exigiendo a esa persona que le metan más caballaje o que se le exprima para más caballaje? Papi, tú no sabes el bolsillo de la persona. Tú no sabes si la persona, su capacidad monetaria da hasta el seteo que tiene. ¿Qué sabes tú? Porque con la boca es un mamey, pedir, 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 pedir. Papi, no exija caballo. Ese fue básicamente el caso nosotros con ese carro. Ese carro, cuando se armó, ese carro, sabe, inicialmente el carro era 3T. Pues el carro, llegamos a correr 9 segundos con el 3T, después vino el invento del 1J. ¿Nunca los cuestionaron ustedes por qué 1JZ y no 2JZ? Mil veces, mil veces. Y todavía el soldeo y los 1JZ no sirven. Tienes que hacerlo 2J. Pero, brother, 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 ya basta, mano. Y yo no me voy a cansar hasta que ustedes... Lo hago 2JZ y va a correr 7 cuando vaya a correr. Ya la combinación que nosotros tenemos en ese carro está dando resultados y acabamos de empezar con él. Yo no me voy a cansar hasta que ustedes entiendan. Porque es que hay que darnos a respetar. Y si tú no quieres respetar, vas a la buena, vas a respetar a la mala. Esa es la que hay. La gente se calla con hechos, con datos. Con resultados. Con resultados. Y el que diga que no sirve ese carro porque tiene un 1J, que vaya a la pista y lo vea a correr. Está bien. O que monten uno de ellos. Es más, monta uno tú. Mira, monta uno tú y párate al lado de ese carro y corre con él. Corre con él a ver si le gana. Es más, apuesta título por título, llave por llave. Tú eres bravo de verdad. Tú, el que comenta detrás de las gradas, el que está en los comentarios, puesta, chavo. Puesta la llave. Puesta el título. A ver si es que el gaspera. Porque es bien fácil hablar detrás de un micrófono. ¡Guaya! Yo quería hacer mi carro 1J. Yo lo quería hacer 1J. Lo que pasa es que, bueno, los 1J obviamente son más escasos. La disponibilidad es menos. Y es tan caro. Y es tan caro. Mi pana Ángel allá en Puerto Rico, pues ya, ya, él ha ido recopilando cantos y ya, él tiene, él tiene dos motores. Nosotros hicimos 9.3 con ese carro, con el motor stock. Este, y no le, podía correr el 8. Pasa que lo dejamos ahí. Entonces ahora con el motor forjado, pues lo estamos apretando poquito a poco más. Pero yo quería hacer mi carro 1J. A mí me encantan los 1J. Ese motor para mí está pasado. Los 2J, los que les gustan los, y tengo un 2JZ para el Mazda, pero... De eso vamos a hablar en breve. Y trabajan. No digo que no. Pero el 1J, mano, a mí, el sonido del 1J, ese sonido para mí es otra cosa. Ese carro, ¿sabes? Nunca me he puesto a, en verdad, a prestarle oído a lo que es 1J. Es que lo que pasa es que el 1J de fábrica, los 2J de fábrica tú no los puedes girar mucho. Tienes que meterle palos y cantos. Pero los 1J de fábrica, ¿sabes? Ese carro de fábrica, el limitador estaba en 9,000, ¿qué? 9,500 para allá arriba. ¿Tú crees que eso tiene que ver el hecho de que Yamaha fue el que puso de la mano ahí? Ah, full, full. Los palos de esos motores son para eso. Y abajo, este, el Rotating Assembly, ¿sabes? Ese motor viene de fábrica para girar. Es un motor para girar. No tienen el torque que tienen los 2J, pero generan caballajes altas revoluciones. Sí, es la misma vaina usando el ejemplo de los Honda, como el, por ejemplo, el F20 y el F22 del S2000, que uno revoluciona hasta 9,000 y el otro revoluciona como hasta 8,000, 7,000, por ahí. Y uno tiene un torque, más torque, y el otro tiene menos torque. Pero, papi, escuchar ese motor así, cuando se va, cuando pasa de, por ejemplo, ahora, el limitador está como a 9,000, 9,000, 8,000. Y escuchar ese seis cilindro para allá arriba, eso es música, música, mano. Es que afina, afina de una manera que, los 2Js escuchan violento, y los R-V y todo eso, pero el 1J, a mí me encanta el sonido del 1J. Sí, que es un poquito más preferencia personal. Sí, sí, es preferencia, preferencia. Sí, sí, definitivo. Pero, hermano, volviendo a lo que yo estaba diciendo de la gente, de estos mediocres, estos imbéciles. Eh, hermano, ay, Dios, es que ustedes tienen que, como dije, tienen que aprender a la buena o a la mala. ¿Quién diablo se creen ustedes que son para decirnos a nosotros qué hacer y qué no hacer? Ustedes son fanáticos nada más. ¿Por qué se les sube a la cabeza a ustedes de que porque son fanáticos y porque nos dan view y porque nos apoyan en la pista? Dímelo, Corillo, Mose 350, en colaboración con Carlos 66, estaremos rifando y sorteando esta belleza que ven aquí, una 2019 Volkswagen GTI. Corillo, bien facilito para tu participar en este sorteo. Son 10 dólares por cada ticket y te tengo que decir esto, que es sumamente importante. Entre más tickets compres, más probabilidades tienes que ganar y también estaremos sorteando 15 mil dólares. So, puedes canjear lo mismo que los 15 mil dólares o te puedes llevar esta belleza. Tienes para escoger una o la otra. Si quieres ser el ganador de esta belleza, te sugiero que vayas a la descripción del video, le des click y ahí puedes comprar tu ticket para ser el participador y el futuro ganador de esta belleza o de los 15 mil dólares. Así que ya lo sabes, Corillo, participa para que te puedas ganar esta Volkswagen. Lo dice Mose 350 en colaboración con Carlos 66. Hágame en caso y participa para que seas el ganador. ¿Qué es esto? ¿Por qué se nos suben a la cabeza ustedes? Oye, no todo, porque está el que de verdad apoya, el que de verdad cree en el contenido, el que cree en el propósito de lo que nosotros hacemos y de verdad que nos apoyan en la pista de corazón. Pero los demás, las escorias estas, las lacras estas, que lo que viven es para estar todos los días en un comentario distinto, o en los chats hablando de la verdadera basura. ¿Quién diablos se quieren ustedes para estar diciéndonos a nosotros qué hacer, qué no hacer? Debes hacerle esto y que ni se te ocurra hacerle esto. Pero ¿quién diablos a ti te dio autoridad de decirnos a nosotros qué hacer y qué no hacer? ¿Quién eres tú? Mírate en un espejo todos los días de tu vida. Mírate en un espejo. Analízate. Mira a tu alrededor. Medita. Ten un tiempo de intimidad contigo mismo. Y pregúntate. ¿Quién soy yo para exigirle a las demás personas qué hacer? No eres nadie, caballito. Tú no eres nadie para decirnos a nosotros qué hacer y qué no hacer. ¿No te gusta lo que estoy diciendo? Ya estoy acostumbrado a que no te guste. Me avisa. Te envío un juguito de parcha. Baja la presión. Ya. Ya basta. Yoga, yoga. Mira, respira. No yo, tú. Respira. Wax on, wax on. ¿Cachaste? ¿Te lo metiste a la mente? Mira aquí. No eres nadie para decirnos a nosotros qué hacer y qué no hacer. ¿Tú no ves esto? Mira. Aquí. Canas. Canas. Ya pronto voy para 30 años. No eres nadie para decirnos a nosotros qué hacer y qué no hacer. Te lo dije. Oye, te lo dije de dos maneras distintas. Te lo dije súper calmado. Te veo exaltado ahora. Respiración tranquila. Sí. Yoga. 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 No eres nadie. Namaste. Namaste. Namaste chupastés. Mira, vamos. Háblame del punto 8. De verdad, ¿cuáles son los planes futuros? Oh, bueno, pues. Hablame del 3T-C. Pues, ok, bueno, del 3T. Diablo, el 3T. Eso sí que yo, diablo, he bregado 3T con cojones. O sea, no, pero del 3T de este. Ah, bueno, pues en este, hermano, este, nosotros llegamos a sacarle con el 3T 644 caballos en el Dino de Rubén. El famoso motor dinosaurio. El Pestesec. El que nadie lo quiere. El T-Rex. Supuestamente. Bueno, para mí están violentos. Hay mucha gente que... No, son motores tan violentos. Ya son motores viejitos y los cantos están escasos y qué sé yo, pero están violentos. Para lo que es. Para lo que es. Bajo sus limitaciones. Bajo sus limitaciones. Papi, un motor de los 80. Ya corrieron un 7 bajito. Un motor de los 80. Un motor de los 80, caballo. De los 80. Papi, ¿tú sabes cómo yo se la puedo dar a un motor? Cuando se adapta a cada una de las transiciones, hablando de tecnología y de generaciones. Sí, sí. Y el 3T. Y el 3T se ha beneficiado de la tecnología que ha salido, tú sabes. ¿Eso te da a ti entender qué? Que estaba adelantado su tiempo. No, no, el motocito es bueno. O sea, y aspirado camina. Sí. Aspirado. ¿Cuántos lomas que han corrido aspirado? Bueno, yo creo que en Puerto Rico, si no me equivoco, que me corrijan. Bueno, yo creo que están corriendo 10 bajitos, 9 y pico. Claro, para allá. Los de Antonio Racing, no sé el tiempo exacto. Tienen una startle que es rápida con 3T, aspirado. Claro, para allá. Y, mano, a mí me gustan. A mí me gustan. Lo que pasa, pues, aquí en esta parte, yo ponerme a buscar el canto de 3T, ¿dónde voy a conseguir el canto de 3T? Está apretado. Está apretado. En Puerto Rico todavía hay muchos cantos. Sí, en PR tú vas para el campo, te da que ir para allá, para Yauco, para allá abajo. Y están los puristas de 3T. Sí. Eso no van a cambiar nunca de 3T, papi. Ese es el motor más bravo. Y yo sí, oye, by the way, yo soy bien fanático de los 3TC. A mí me encantan. A mí me encantan y suenan diferentes. A mí me gustan. Me gusta el... Sí, sí, no, suenan, suenan. Y aceleran, meten revoluciones. Este, se te duele una varilla y la sacas en la pista y la das con tres martillazos, con tres pisos y la enderezas y la montas. Y móntate que no es bajo. La inición, este... Creo que ese es el mal de ellos, ¿verdad? Las varillas esas. Sí, no, ese es uno de los weak points. Pero vienen varillas buenas para ellos. Este, mucha gente le deja las de fábrica porque ese es como, de cierta manera, el fusible. ¿Cuánto es lo más que ha corrigido un 3TC? El récord mundial. Bueno, entiendo yo que es la Juliana, la Starlet, que corre siete bajitos. Siete, tres, siete, cuatro, yo creo que han corrido. No sé el tiempo exacto. Y es 3T. ¿Qué tú crees que llega primero a este tiempo? ¿Llegarán primero los JT a los cinco o el 3TC a los seis? ¡Qué difícil y me la pusiste! Yo digo que el Mazda, porque hay más gente intentándolo. 3T están corriendo, se cuentan con una mano y te sobran dedos. Duro. Que todavía a estas alturas, en el 2024, están montando carros 3T para correr duro. ¿Y qué tú crees? Mazda hay bastante. ¿Qué tú crees, entonces? No, Mazda. Mazda debería correr. ¿Mazda llega primero a los cinco? Bueno, podría. Ya corrió un 6-0. Solo que le hace falta una rafaguita de 15 millas más por hora que le dé por atrás por el bumper y le pasé las pizarras en 5-9. O una ardilla cruce antes de llegar, algo. Pero sí tienen el potencial. Tienen el potencial. El Mazda tiene la limitación de lo que es. Es más, te la voy a poner más fácil. ¿Qué tú crees que va a llegar el primero, que va a tocar los cinco? ¿Dos rotores o tres rotores? Dos. Dos rotores. El tres rotores tiene más... ¿Más limitación? Más limitación por diseño. Este... ¿Tú crees que eso de los tres rotores es una pérdida de tiempo? Bueno, no es pérdida de tiempo porque generan power, ¿sabes? Sí, pero si tú estás teniendo un dos rotores ahora mismo. Pero sí, los dos rotores... ¿Para qué hacer? ¿Para qué es el invento? Hasta que los tres rotores se rompen más fácil que los dos. Eso es lo que te digo. ¿Para qué hacer tres rotores? Si con dos, ahora mismo el que... Bueno, con Dios por delante va a ser los cinco, va a ser uno o dos. Sí, sí. Sí, yo entiendo que el dos rotores va a ser cinco primero. Y el motor dura más. ¿Cuál es el punto de hacerlo? Tres, cuatro, hasta cinco rotores he visto. Ah, no, pero ya eso es... ¿Para qué suena más lindo? Suenan violentos. Pero sonan en estilo Fórmula 1. ¿De verdad que sí? Sí, sí, sonan violentos. Quieren decir que tener un Le Mans y qué sé yo qué. Sí, Le Mans, Le Mans, sonan como Le Mans. Pero yo, si dos son caros, imagínate cinco. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Yo me quité de los Mazda. Yo empecé aquí en Estados Unidos, me compré el Turbo 2 de calle. Nada para correr duro. Y lo llevaba a la pista, terminé corriendo 10-3. Con el drivetrain de Fabric y todo, pero... ¿Esas transmisiones son buenas? ¿Las que traen ellos de Fabric? De Turbo 2, sí, son buenas. Sí, tienen... Hay gente que las modifica. Pero la mía no cogía los cambios rápidos. Yo tenía que botarlo del boquete y esperar a que bajara la revolución y bajara el moco un poco, ¡cán! Y le entraba el cambio. Y así corrí 10-3. Pero ya, pues, programo... Tengo un par de Mazdas que brego, pero para mi uso personal no tengo el budget. Y aunque lo tuviese, no voy a gastar el dinero de estar mecaneando con la cantidad que hay que mecanear y cambiar y refrescar y volver con los Mazdas, pues, tienes que hacer eso mucho. Mira, este... Vamos a cambiar un poco el tema. Vámonos ahora con... Vamos a hablar con los 2JZ. Ajá. Vamos a hablar de los 2JZ. Vamos a hablar de... De formas que tú puedes armar un 2JZ a bajo presupuesto. Ajá. Cuéntame. ¿De qué manera tú... ¿Qué tú nos podrías recomendar a nosotros? Por ejemplo, yo estoy lleno de muchas curiosidades. Ajá. Porque oficialmente, pues, no sé si lo he dicho en otros episodios. Creo que sí. Pero oficialmente, pues, ¿verdad? El proyecto que tengo de mi Toyota, pues, obviamente, va 2JZ. 2JZ. ¿Qué manera tú puedes hacer un 2JZ bajo presupuesto con... ¿Verdad? Un caballaje decente. Bueno, low budget sería que consigas un motor GTE. GTE. Un GTE. Un 2JZ GTE. Low budget. Bueno, si lo sacas a número, ¿te cuesta qué? ¿5,000 pesos el motor? No. ¿6,000? ¿7,000? No, yo lo he visto ya un poquito más barato. Sí. ¿Estás seguro? Pueden estar poquitos por ahí. Porque yo los he visto y no quieren bajar de 7. 7 para 7. Bueno, depende de lo que estés buscando. Porque si lo que estás buscando es comprar un motor stock y no hacerle nada, y sacarle 600 o 700 caballos sin problema, darle por ir para abajo y no cansarte de darle, pues, quizás tu mejor opción es comprar un GTE, aunque te cueste 7,000 pesos. Ahora, si quieres mecanear y quieres abrir el motor y quieres meterle chavo, pues, cómprate uno aspirado, como me compré yo, y métele bielas, métele pistones, métele espárragos. ¿Se trepa ahí arriba? ¿Haciéndolo turbo, espárragos, pistones? Bueno, haciéndolo bien hecho, decente. ¿Se trepa los 7? No, puede que llegue, bueno, con todos los cantitos decentes. Computador y toda la vuelta. No, no, mecánica, long block. El long block se te pueden ir los 7,000 pesos. Pero tienes un long block ahí. Ah, no, tienes un motor para sacarle 1,200 plus, este, si quisiera. Pero, sí, se pueden ir, dependiendo de los cantos que le meta, los palitos, el valve train. ¿En realidad es necesario meterle palo? ¿O tú crees que la tapa de un GE aspirado fluye bien? Para par de caballos, sí, pero para llegar a un punto que vas a necesitar los palitos. Bajo tu conocimiento, ¿qué punto sería ese? Yo ya un motor de esos, ya con más de 700 caballos para arriba, ya yo le montaría palo. Y dependiendo de la combinación, porque no gira lo mismo con los palos de fábrica. A ver, no es el 1J. El 1J con los palos de fábrica, tú ves el tacómetro para allá, para 8,500, y el motor sigue pidiendo. Pero en los 2J no es así. ¿Tú crees que, en verdad, si tuvieras la oportunidad de escoger, es que no puedo hacerte esa pregunta a ti, porque no vas a hacer el objetivo. Vaya. Porque tú eres, tú eres muy pro 1J. Pero... Hazla, hazla. Yo voy a tratar de ser el objetivo. Sobre elegir más o menos en el mismo budget, o por lo menos un mil dólares de diferencia entre uno y el otro. Un GT2 versus un GT1. Mil dólares de diferencia entre uno y el otro. Bueno. ¿Tú crees que los mil dólares hacen la diferencia entre el uno y el dos? Dependiendo para lo que lo vayas a usar. Un CT2 de calle. Y por posible... Un CT2 como el que... Como el del .8. El del .8. H del 1J. Sorry. Yo lo dije, no va a ser el objetivo. Pero espera. El 1J de fábrica tenía 750 caballos, y los llegó a dar a la gasolina de puesto y metanol. 1J. Este... No es que el 2J no dé eso. Pero... Bueno, el 1J tenía eso con nueve mil y pico revoluciones. ¿Qué tú piensas de... ¿Qué tú piensas de la diferencia entre, por ejemplo, los 1J? Ya que... Te gustan esos motores. Stock versus stock. ¿Qué tú entiendes que es la diferencia entre el non-BBTI y el BBTI? El 1J. ¿En el 1J? En el 1J. Bueno... También está el non-BBTI que te vino en el... En el... En el MK3. Versión japonés. También te vino en el Toyota Soar. Te vino en mi carro. ¿Cuál otro carro vino más? Creo que eso. Primera generación Aristo. No, mentira. Aristo no. Yo creo que eso es eso. Sí, eso. Ese... Ese... Aspirado. Perdón, Aspirado no. Este... Twin Turbo. Twin Turbo. Este non-BBTI. Versus el BBTI. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, a mí... A mí me gusta el BBTI. Hay gente que cogen el BBTI y le eliminan el BBTI. Yo... A mí me gusta el BBTI. Preferiblemente por un carro a calle también. Porque el comportamiento de un motor BBTI versus un... O sea, usando el BBTI y ajustando el BBTI, eso, el comportamiento del carro es diferente en su mid-range, específicamente. Y te pregunto porque... Arriba no, pisado eso es lo mismo. Ya pisado, pues, corre donde corre. Y te pregunto porque la diferencia entre precio y precio del non-BBTI y el BBTI es bastante. Estamos hablando de que son... Mano, estoy viendo aquí en la internet casi mil dólares de diferencia. Yo creo que también es por disponibilidad. Puede ser. Pero en cuestión de... Porque abajo es lo mismo. Perdón. Abajo es lo mismo. Pero en cuestión de Power, ¿los dos dan abasto? Yo creo que los dos pueden generar lo mismo así de fábrica. Sí, sí. El de... ¿Ha tenido la oportunidad de trabajar un non-BBTI? Sí. El de Ángel es BBTI. Y que es que quiero entender, hermano, porque... Y yo nada más no, los que están viéndonos también. Ese es non-BBTI. En verdad, en verdad, ¿qué es? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una etapa y la otra? Yo... Mano, yo no estoy seguro en ese detalle, pero yo entiendo que lo único que cambia es arriba los palos. Los palos son diferentes. Este... Pero yo creo que en Valve Train como tal, yo creo que es lo mismo. En flujo de etapa, en diseño de la etapa, los ports y eso, básicamente es lo mismo. ¿Tú crees que esos mil dólares de diferencia... Acuérdate, estamos yéndonos al presupuesto. Mil dólares que el BBTI es más caro mil dólares. Sí, es mil dólares más baratos, más caro, perdón. Sí, porque tiene un selenoide más. So, el selenoide vale mil dólares. ¿Será? Pues, sí. Yo he escuchado mucho que los non-BBTI, uno de los mal de ellos es los turbos, se dañan rápido. Bueno, ¿será que a lo mejor la generación X con la generación Y, pues... Pero si tú compras un motor... Pero tú no la vas a usar con las turbinas fábricas. De ahí voy. A ver, ¿qué te importa a ti si las turbinas de fábrica se joden antes o después? Si lo primero que vas a hacer es meterte en eBay y comprarle un manifold de eBay. Te voy a dar el precio. Te voy a dar el precio. Si tú tienes un carro que es compatible con el 1 y con el 2JZ, tanto como aspirado, el 2JZ, como el GTE, como el 1J BBTI y el non-BBTI. Y los precios son los siguientes. El 2JZ te cuesta $7,000. El 1J BBTI te cuesta $4,500. Y el 1J non-BBTI te cuesta $3,500. ¿Con cuál tú te irías? Con el más barato. Voy a decir un pesetero. O sea, pero seamos honestos, seamos honestos. Estamos hablando de un motor que sea básicamente, acuérdate, mi carro es compatible con esos tres motores. Sí. Y cómo sería... Tu carro es padrís, ¿verdad? Sí. Yo le haría un 1J. ¿Cómo sería la manera más efectiva de tú elegir uno de esos tres motores manteniéndote budget-friendly y pasando el menos trabajo posible? Bueno, es que dependiendo de la aplicación, pero pasando el menos trabajo posible. Sí, porque acuérdate, tenemos que también ponerle en perspectiva... Pasando el menos trabajo posible va a ser el GTE 2J o el 1J Turbo, Twin Turbo. Porque si compras el aspirado, vas a pasar trabajo. Tienes que hacer mecánica. Y si compras, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo el que te mencioné, el non-BBTI, Twin Turbo, el 1J. Ese viene ya a Twin Turbo de fábrica. Sí, sí. Este, ese motor cae tirado en mi carro. Tirado. Ya tiene la respuesta. Pero, pero, el precio es lo que está apretado. Y esto aplica con mucho de la gente que tiene mi carro. Pero vas a gastar en la mecánica, pero vas a economizar en otros lados. Este, tienes que ponerlo en una balanza. Porque te vas a economizar tiempo. Este, te vas a economizar fabricación de ciertas cosas que vas a tener que modificar para adaptar otro motor que no te va a caer ahí. Eh, tomándote eso en consideración, y que estás aquí en USA, este, te sale caro. O sea, que cuando lo sacas a perspectiva, o sea, pones eso en perspectiva, quizás te vas con el motor que te sale menos caro. Al final de cuentas, cuando sacas cuenta, te costaba menos comprar el que era más caro y gastar, economizarte lo que te podías economizar. Ahora, vamos a sacar, vamos a usar, por ejemplo, vamos a usar el, el 1JZ Non-BVTi, el que te mencioné, el que está en 3.500 dólares, con un 2JZ aspirado. Al aspirado, tú le vas a meter, eh, obviamente lo que son bielas, pistones, eh, los palos, eh, turbo manifold, eh, turbo, turbina, perdón. Eh, le vas a meter el intercooler, o sea, le vas a hacer toda la conversión completa, este, también la araña, le vas a hacer toda la conversión completa para hacerlo turbo. Uh-huh. Más la, más la ECU, ya sea Link, eh, ya sea Hardtech, Fueltech, la que sea de tu preferencia. Que, pues, vamos a poner, vamos a poner en, vamos a clasificar a la Link y a la Hardtech, que más o menos están al mismo precio. Sí, sí, quizá. Dependiendo de la, la Hardtech que vayas a comprar y la Link, sí. Hay diferentes streams. Y son, y son, y son plug and play. También, también. Tienen plug and play para los 2JZ, sí. O sea, también es eso, esa variable es bien importante. Eso es fundamental ahí, porque, sí, si tienes la revisa de fábrica, le montas una plug and play. Exacto. So, teniendo esos dos factores en cuenta, ¿verdad? Perdón, todos esos factores en cuenta, versus comprarte un, o sea, estamos hablando que, el motor 2JZ aspirado te puede costar entre, de 500 dólares, dependiendo si lo sacas de un Junker, etc. Sí. De 500 dólares hasta mil dólares. Ajá. Versus un, 1JZ aspirado, que, como quiera tienes que meterle biela, como quiera tienes que reforzar. O, o ellos dan más o menos, ok, estamos buscando 500 caballos de fuerza para uno y el otro. Pero el 1JZ tú no lo vas a conseguir, Aspiro. No Aspiro, perdón, Twin Turbo. Ah, ok. Gracias por corregirme. Sí. Si no me hubiera ido ahí a Switches. Sí. Este, es que estoy estableciendo la línea, el escenario, para que más o menos yo pueda entender y los que nos están viendo puedan entender. El, el, el 1JZ, este, el, 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 el non-VBTI. Ajá. Como quiera tienes que poner, tiene, o sea, ese motor te puede aguantar los 500, uf, sin reforzar nada y sin palo y sin nada. Sí. Nada más metiéndole turbina. Todo afuera. Safe. Sí. Bueno, te digo, el motor. Dándole paleta y sin romper. Bueno, este corría 9-3, dándole paleta y los Bernabos en los chinchorreos que hacía eran de, de 300, 300 yardas. Pero, ¿tú crees que como quiera sea necesario que se refresque el motor o no? Él nunca lo refrescó. Fito Hyper, Fito Hyper, que es de los que yo diría que en los 1JZ, en su momento jodió con ellos, como tú no tienes idea, él, él corría con motores de yonkel y corría duro. En motores, en cajas de Supra MK3. Fito corría 9-4, 9, bueno, después vino Viro con el 1J también y corrieron 9-1, 9-2, 1JZ. Y Fito corría 9 con motor de, de cantos de fábrica, este, en un carro de 3 mil y pico de libras. Este, tú sabes que el motorcito es duro, es duro. Pero él tenía, él tenía el non-BBTI o el BBTI. O, 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 o en verdad, o en verdad eso es irrelevante. No, es irrelevante, pero el, yo creo que era non-BBTI, si no me falla la memoria, pero él, él montaba el que fue, el que hubiese. So, básicamente, lo único que te haría falta sería, eh, mano, una turbina, manifold. Sistema de gasolina. Sistema de gasolina, inyectores, etcétera, etcétera. Bueno, te digo, este dio, este dio siete y medio, porque lo dejamos ahí, y a gasolina puesto y metanol. Después le metimos gasolina buena y nos quedamos igual en los siete y medio. Pero, bueno, el carro está ahí en la casa de él guardado así, el carro no es el motor. Que hizo 9-3 está en una esquinita guardado, ready, para montarlo en otro invento. Eso tú me aconsejarías a mí, a mí y todo aquel que está pensando hacer un, ¿verdad? Compró un carro como el mío, eh, sencillo, aspirado. Sí. Y no tiene uno JZ, ni dos JZ, ni nada, trae un motor de esos chin-chan-pum. Uh-huh. Eh, tú, como, con, con la experiencia que tú tienes y el conocimiento que tienes, tú nos aconsejas que mejor ahorremos el dinero grande, el, el, el cantazo grande, y compremos mejor el, el, uno JZ, este, oye, y esto es, obviamente, sacando aparte. Sí, sí. Eh, tu fanatismo por estos motores. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Al final del día es mi inversión y la inversión de ellos. Sí, es gusto, es más gusto que otra cosa. Este, pero siendo objetivo, ¿tú crees que esa alternativa sea más efectiva, más costo-efectiva que yéndonos con un, eh, 2JZ, este, aspirado y hacerlo acá? Es que un 2JZ aspirado, tú no le puedes sacar 750 caballos sin abrirlo, eso es alante. No va, no, no te va, no va, el motor no va a llegar, las bielas no van a llegar. Este, y si llegan, pues, grábalo, porque te va a romper. Pero te llega, te llega, te llega 500 con todo de fábrica por dentro. El del GS que yo tengo. Y sin que se lastime. Podría llegar, pero 500 ya va apretado, va apretado. Sin arriesgarte. Las bielas no son buenas. O sea, o te arriesgas. Te arriesgas, sí, te arriesgas. O sea, yo no me voy a arriesgar. Sin embargo, el 1JZ, el non-BBTI, el Twin Turbo, por ejemplo. El 1, el 1J. El 1J. Ah, no, eso. Ese, pues, ¿sabes? Estamos partiendo la premisa de que ese está más o menos en ese precio accesible de 3.500 dólares. No, eso sí aguanta. Eso sí aguanta. O sea, pues, acuérdate que eso vino Turbo de fábrica. Este, ¿sabes? Internamente ya viene más duro que el 2J Aspirao. Este, los 2J Aspirao, pues, le sacan las bielitas de fábrica y que le montan las seis bielas de GTE. Y ya tienes un 2J básicamente con componentes internos para aguantar. Pero yo, si tuviese que escoger y tuviese la oportunidad de montar el 1J, este, fábrica, sin tener que mecanizar para sacarle 600 caballos, 700 caballos, le monto el 1J de una. Y va a haber gente que va a decir, ah, pero el torque, el 2J tiene torque. Eso, eso es irrelevante a la hora de hacer drift. Por lo menos yo, en mi caso, voy a hacer drift. Tú lo que vas a chillar goma. Tú lo que quieres es que el carro revolucione bastante alto. Por eso, tú sabes, y lo puedes combinar de distintas maneras con el turbo. Y en el drift, usualmente, tú no usas un turbino así de grande. No, al menos que, y que, by the way, mi carro, el propósito de mi carro no es para usarlo para competir en drift. Mi carro es para driftear, para la calle. Quiero conservar mi aire acondicionado, definitivamente. Llevarlo, ponerlo lindo, llevarlo para los auto shows también de una vez. O sea, quiero que se vea bien y que sea efectivo. Para mi opinión, impresiona más a veces llegar a un mid en un carro que sea 1J, porque eso no lo ven todos los días. Eso es mucho más escaso. Búscate en Puerto Rico quién está corriendo con un 1JZ ahora mismo. Ah, no, eso no. Hay Fito, que tiene par de carros. Eso no se ve casi ya. Pero ya eso no se ve casi. En su momento, creo que Freddy el Silencioso corría en el 1.6 y 1J. Que, by the way, yo creo que por esa misma razón fue que yo me confundí. Porque en verdad no voy a ver nunca venir a alguien con un carro de esos para correr. Hubo par de gente diciendo, ah, ese carro con lo que tiene se supone que es de 1.200 caballos. Ok. Pero tiene medio litro menos de displacement. Medio litro menos. Este, yo cojo esa combinación y la pongo en un 2J con 3 litros. Y no va a dar 1.000 caballos. Pero, pues eso es lo que la gente no entiende a veces. Pero, esa es la realidad. Tú sabes, el displacement del motor también. Medio litro menos de displacement. Pues, tú sabes, tienes que enroscarle más para sacarle caballo. Aún si tú estás dispuesto a mecaniel. Ahora, pongamos el factor de que tú estás dispuesto a mecaniel. A mecaniel, el 2JZ aspirado. Si tuvieras que escoger de nuevo. ¿En cuál se te va a ir más dinero? ¿En el 1J o el 2J? En el 1J. ¿Aún se te sigue yendo menos dinero? No, más dinero. ¿Más dinero? Más dinero. Porque estoy arrancando con una plataforma que me costó 800 dólares. Y así me cueste 6.000 meterle los cantos internos. Pues me costó 6.800. Si es budget friendly. Bajo costo. Supongamos unas bielas estándares. Capaces de aguantar hasta 800. Pistones. Los anillos normalmente vienen con los pistones. Una junta. Unos espárragos. Juntas, palos. Sprint, retail. Vamos a pichar los palos. Ah, picharle a los palos. Vamos a pichar la cabeza por completo. Sí, sí. Quizás es que es más ni portearla porque si vas a portearla vas a meterle palo de una vez. Sí, tapa de fábrica. Tapa de fábrica. Nada más forzado a la parte de abajo. Sí, espárrago y junta. Que la junta es la de fábrica. Y bielas y pistones. Ok. Bielas y pistones. Sí, un short block. Un short block. ¿Cuánto se te va en eso comparativa con el... Y eso trayendo a la ecuación el factor turbina, manifold, intercooler, bomba de gasolina y... Bueno, en mecánica, mecánica interna, eso no es caro porque se te pueden ir, dependiendo de lo que vayas a meter, ¿verdad? Pero entre biela y pistón se te pueden ir, ponle dos mil dólares, redondeado más o menos. Este... Y ya tienes un short block para sacarle caballo. Este... Ahora afuera, pues... Ahí, manifold, depende de lo que vayas a comprar, pero las peorías se van con lo de eBay, porque está aprobado. Un GT35 eso. Sí. Un GT35 que ya es tan carito. Porque yo me metí... No creas que yo voy a gastar tres mil pesos en un manifold, yo voy a comprar uno de eBay, el que me gusta. Que no es el más barato, vale como 500, 600 dólares. El top más o menos... Hecho en USA, dicen ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este... USA, chunchampón. Sí, Alibaba. Alibaba. Entonces, hermano, el turbo que vayas a montar de tu predilección, que te puede costar, si lo vas a comprar nuevo, que... Dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Un pulsar de eso, que eso solo te... Ah, no, eso... Sí. Eso es baratillo. Puede costar, ¿qué? Un 800 pesos más o menos el turbo. Ya está menos. Este... Más el manifold, tienes mil y pico de pesos ahí, dos mil pesos, ya tienes tres mil y pico. La araña, que puedes usar la de fábrica si quieres, si compraste... Ah, bueno, pero es aspirado, ¿no? No, no me gusta esa araña. No, no, eso no puedo... No es que no puedes, pero... Es que está fea. Sí, sí, sí. No procede. Eh, una arañita de... No puedes fallar lo fácil. Si compras una araña de eBay que te viene con Fuel Rail, Trotter, con todo, te cuesta que... Sí, la que te viene con el Trotter, 105. 500, pero vale que 500 pesos. Y tú no necesitas eso. 500, 600 pesos es lo que vale. Pero sí hasta menos. Sabes, cuando vienes a ver... Por eso es que yo no monté el Mazda. Y lo puedes montar poco a poco. Esa es otra variante también. Yo no monté el Mazda por eso, porque cuando yo me senté y saqué números... Es que no es lo mismo. Y yo dije... Entonces, este problema que yo tenía mental, tenía un problema mental grave. Y era el Mazda. Yo vivía con la perce de que se iba a romper en cada pisa que le daba. Y eso a mí no me dejaba vivir. Este, entonces, hermano, ponerme a pensar y sacar el número y decirle, ya, en el Mazda voy a gastarme, tú sabes, 10.000, 12.000, 13.000, 15.000 en una bolita. Haciéndola como yo quiero hacerla, bien hecha. Y si se me rompe en tres meses. Y, sabes, y eso, pues, cuando lo saqué, la sacas a número, el 2J me puede costar 8.000 pesos, hacerlo bien hecho. Pero cuando lo comparo con lo que tenía, que era el Mazda, y que puedo gastar lo que vaya a gastar, pero tengo un motor que me va a durar. Y si mencionas, ¿se te olvidó también mencionar la computadora también? Sí, 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 sí. Son un par de pesos también. Sí. Y si tienes que hacer ravisa también. Yo ya tengo la ravisa que la compré nueva, porque vendí las artes que tenía antes. Y con eso. Y entonces, con eso compré la ravisa nueva de las artes que tengo ahora. Yo voy a chequear, voy a chequear, en verdad voy a calcular el precio, voy a calcular más o menos, tú sabes, hacer el shopping que nosotros hacemos de poner todo en el carrito. En el carrito. A ver cuánto sale todo. Dímelo, Corillo, Mose 350, en colaboración con Carlos 66, estaremos rifando y sorteando esta belleza que ven aquí, una 2019 Volkswagen GTI. Corillo, bien facilito para tu participar en este sorteo. Son 10 dólares por cada ticket y te tengo que decir esto, que es sumamente importante. Entre más tickets compres, más probabilidades tienes que ganar. Y también estaremos sorteando 15.000 dólares. So, puedes canjear lo mismo que los 15.000 dólares o te puedes llevar esta belleza. Tienes para escoger una o la otra. Si quieres ser el ganador de esta belleza, te sugiero que vayas a la descripción del video, le des click y ahí puedes comprar tu ticket para ser el participador y el futuro ganador de esta belleza o de los 15.000 dólares. Así que ya lo sabes, Corillo, participa para que te puedas ganar esta Volkswagen. Lo dice Mose 350 en colaboración con Carlos 66. Hágame en caso y participa para que seas el ganador. Y más o menos hacer un brainstorming porque en verdad quiero para el 2025 ahora, para el verano, terminar el carrito. Por lo menos mecánicamente hablando del corazón, el motor. Todo es cuestión de gusto, mano. Bueno, yo, si lo que tú quieres es driftear, no sacarle mil caballos al carro porque no te hacen falta. No, no hace falta. Eso con 500 caballos, 600 caballos a la goma, chillas goma todo el día. Y lo más importante es que sea reliable. Sí, sí. Eso es lo más que yo quiero. Aunque en realidad yo voy a ir a la pista. Si tú quieres que sea reliable de verdad, no sale, no es mala idea que entonces aproveche y por lo menos le metas unas bielitas. ¿Al uno? Al que sea. Claro, pues ya si ese es el caso, pues ya me voy con el dos. Aspirado. Depende del uso también. Y como te mencioné, no es lo mismo explotar 3.500 de cantazos que explotar 800 hoy. Que comprar cantitos poquito a poco. El mes que viene 500. Sí, sí, sí. Ok, antes de irnos, quiero aclarar esta idea. ¿Cuáles son las dos cosas que tú me recomiendas invertir tan pronto yo compré el carro, perdón, el motor, de que tú dices, mira papi, esto son las dos primeras cosas que tú debes de comprar y ya después las demás las puedes ir comprando poco a poco en general. A la hora de hacer ese swap. Bueno, si lo vas a dejar de fábrica, asumiendo que lo vas a dejar de fábrica, interno de fábrica. No, 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 eso es contando todo. Mano, el sistema de gasolina yo creo que es fundamental para lo que sea que vayas a comprar. Por encima de la ECU, de la computadora. Bueno, van de la mano. Compraste el motor, ok, tienes dos cosas que tienes que comprar sí o sí. El sistema de gasolina y la computadora. Esas son las dos cosas fundamentales. Sí. Ahora, computadora plug and play o una que requiera... Hacer revisa. No, si consigues una computadora. Si la revisa de fábrica está buena. ¿Cómo tú sabes si está buena o no? Que no tenga cables... Sí, que se vea bien, mano, y chequear los plug, que los cables se ven bien conectados. O tú prefieres irte a la segura y comprarle... Yo a veces prefiero hacerlo stand alone con la revisa completa, mano. Pero si tú compras una revisa que ya esté lo que le llaman el tuck harness. El que... El todo lo de fábrica, plug and play, pero hecha de... Ah, bueno, si está hecha, exacto, este, de nuevo, bueno, pues ya ahí tienes una revisa nueva. Pero usualmente, acuérdate que estás breando con motores de los 90, las revisas de los 90. Bueno, el de... el aspirado hasta el 2006. Ah, bueno, si es de aspirado. Pero como quiera, tú sabes, hay que ver la condición de la revisa, pero si está buena, yo me iría con una plug and play. Porque ya con la plug and play... Sí, bueno, porque... Tienes un paso adelante. Las revisas están bien caras. Sí, bueno, la de Haltek. Yo acabo de comprar la de Haltek y... Salió en cuatrocientos y pico pesos. La revisa sola. Pero tú estás hablando de la revisa completa del motor. No, no, la revisa de la Haltek. No, yo estoy hablando de la revisa completa del motor. Ah, no, no, chacho. Se te van chavitos. Hay que... Ya que estoy viendo, mil y pico. Sí, sí. No, no, yo te hablo de la revisa para la Haltek nada más. Y eso es sin los plugs. ¿Qué tú crees que sale mejor? ¿Mandando a alguien que te la haga, un fabricador de cablería o comprándola ya hecha? Bueno, para esos carros vienen ya hechas y vienen este universales hechas que ya vienen largas y tú lo que haces es que escondes los cables que te, sabes, bonitos en algún... Sí, esas son las que estoy viendo, este... Sí. Están... La más barata que estoy viendo ahora mismo son... Y este es para el... Por ejemplo, para el non-BVTi, mil pesos. Mil pesos... Eh... Suena caro, pero si le vas a pagar a alguien y vas a comprar la revisa por el lado más pagarle a alguien... Mira, aquí hay una Haltek... Se te va a salir, se te va a salir más. Una Haltek Elite, eh... Dos mil y dos mil quinientos. Sí. Eh... El engine harness completo. De... Ochocientos veintiocho a novecientos diez. Eso vale la pena. Pero si no te vas a ir con Haltek. Está jodido. Nada, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Nada, gorillo, espero que les haya gustado esta segunda parte del contenido. Mano, recuerden de suscribirse, de darle like. Eh... De verdad, gracias a todos los que le dieron like y todos los que se suscribieron y comentaron en el episodio anterior. Redes sociales, número de teléfono para que te consigan y te puedan contratar y puedan... Eh... ¿Verdad? Tunir sus carros, remoto, físico, lo que sea. Eh... Megasquirt, eh... Y la otra, y la otra, y la otra. Haltek, Link, MaxiCU, FuelTech. Este... Y by the way, si quieren preguntar las mismas preguntas que yo hice, si te quedaste con dudas, comenta aquí abajo o escríbele a este hombre en las redes sociales directamente y así salimos de dudas. Sí. Este... Bueno, me pueden contactar a... En Instagram y Facebook a PHR Tuning, PHR Tuning. Tuning es bien escrito. T-U-N-I-N-G. Sí, lo escriben con doble N. Sí, sí, por favor. Vamos a educarnos. Este... Eh... Y el número de teléfono, 787-478-6913. No me envíen, este... Fotos... Eh... Inapropiadas. Solamente mensaje y llamada. Ya está. Y nada. Así que, gracias. Gracias, Mose. No, oye, no, gracias a ti. De verdad, la pasamos súper brutal. Ojalá ahí se pueda repetir esto más a menudo en algún momento. Claro, claro. Hay mucha tela para cortar. Sí, estamos a la orden. Tienes el proyecto mío ahí pendiente. Sí, tenemos que grabar eso también. Eso va a ser un proyectito para un drag and drive. Este... Para eso que lo estoy haciendo, este... Sí, y a ver si le metemos mano a él, a... Te voy a dejar saber, ¿verdad? A ver, este... Sí, qué me decido con mi carro y ver a ver por dónde... Sí. Por qué línea nos vamos. Nada, un placer, hermano. Igualmente. Sigue viendo... Aquí a la orden. Sigan viendo los videos de nosotros. Este... Pendiente para las cositas que tengamos en un futuro planeado nosotros dos. Si te gustó este contenido, déjamelo saber en los comentarios. Si no te gustó, pues no comentes nada. Este... Nada. Mose350. Sígame en todas mis plataformas, en todas mis redes sociales. Como Mose350, Spotify, TikTok, Instagram. También únete a el... A la suscripción de miembros aquí en YouTube. Donde vas a poder ver todas las cosas que pasan detrás de cámara. También te recomiendo que vayas para mi Spotify. Y me sigas en Spotify para que así puedas escuchar cada uno de estos podcast. Dos horas antes que salgan. ¿Qué más? También Twitch. Que vamos a estar streameando un par de cositas cuando vaya a Oscar Show y todo lo demás. Sígueme a mi otro canal de YouTube. Como MoseClips. También sígueme a ese otro canal. Que en ese otro canal hago todos los vlogs. Cuando voy a Oscar Show, etcétera, etcétera. Nada. Mose350. Los veo en la próxima. Chao.